en un buen urbanismo y un buen courtyard housing digamos tú pasas de espacios privados a semi privados a semi públicos a públicos entonces los privados es tu cuarto tu casa si tienes un patio interno en tu casa también el semi privado es el patio interno que compartes con tus vecinos un balcón de tu unidad que mira hacia adentro entonces ahí estás con tus amigos que viven en tu mismo compound en tu mismo edificio entonces después te vas a semi privado es que tal vez es un patiecito interno pero que la gente pueda llegar desde afuera o sea que es como es como medio abierto para que imagínate una no sé un restaurantito que tenga una placita y que la gente pueda llegar pero es un mix use housing o bajo un restaurante que siempre vas y tienes tu puesto favorito en la esquina ese es tu spot y el totalmente público son las plazas los parques y todo esto entonces tuve un día a día a ti te provoca a veces no ver a nadie pues a veces te provoca vamos a tomarme unas pintas con los amigos y eso es uno tener esa flexibilidad de oye me quiero encorvar y no quiero ver a nadie porque quiero llorar quiero estar alegre y quiero meterme la fiesta te permite todo ese rango de experiencias a la vida humana entonces eso es muy bonito y yo creo que esa es una tipología que es demasiado importante rescatar y que la vamos a rescatar en el proyecto que es un proyecto que es un proyecto que es un proyecto